El odio se ha convertido en el eje central de la educación y en general de toda la sociedad. Las clases son asfixiantes, pero les surge la oportunidad de viajar en el tiempo a nuestro presente. Allí los alumnos y alumnas conocerán a Marcos, Ale, Rashid, Hanna, Erika y Alan, con quienes aprenderán todo lo necesario para proyectar de nuevo el amor en la sociedad. Esta unidad didáctica interdisciplinar, ecosocial y curricular está diseñada para trabajarse durante aproximadamente un mes en el segundo trimestre de tercero de ESO. El material sigue una estructura similar al aprendizaje basado en proyectos. Se inicia con un detonante vivencial. En este caso, el profesorado recreará una clase basada en el odio para adentrarnos en este futuro distópico que se propone en la unidad. Pero saber qué es el amor no es tan sencillo. Tu alumnado profundizará en distintos elementos para que las relaciones sociales estén atravesadas por el amor. En cada asignatura, además de los contenidos curriculares, se explorarán conceptos como la pasión, la libertad, la igualdad, los límites, la armonía o la generosidad. Esto lo hará en su horario normal y aprovechando que el material ya incluye la coordinación entre las distintas asignaturas. Los contenidos básicos que se abordan en cada asignatura son Biología y geología El sistema inmunitario y los límites como característica del amor Comunicación audiovisual, imagen y expresión La fotografía y el atributo del amor de la escucha Educación física Baloncesto y la cooperación como elemento del amor English Conditionals, reported speech and kindness Física y química Reacción química y armonía Geografía y historia Economía global y generosidad Iniciativa emprendedora Organización de una empresa y solidaridad Lengua castellana y literatura Literatura medieval a través del libro del buen amor y la libertad Matemáticas Resolución de ecuaciones y la igualdad Música Composición musical y la pasión Tecnología Tejido y el deseo Valores éticos Empatía Y compasión Tras recorrer cada una de las asignaturas El alumnado pondrá en marcha un proyecto de carácter ecosocial Para transformar su centro educativo De manera que en el futuro no sea un lugar odioso No se trata de un trabajo teórico Sino de un proyecto que proporcione de verdad un servicio a la comunidad Tendrán que organizarse para crear, por ejemplo Un grupo de consumo agroecológico Un grupo de alumnado ayudante O transformar el patio Convertirlo en un espacio más acogedor Donde quepan distintas actividades O bien para apoyar un comedor solidario Entre otras muchas propuestas Recordad que el material está diseñado de manera que no es imprescindible Usarlo en todas las asignaturas Para que pueda funcionar bien Ah, y lo más importante Disfrutadlo amorosamente